Buen día chicos, bueno les voy a explicar qué es la configuración electrónica de un átomo. Es la ubicación que tienen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Si hablamos de niveles vamos a hablar del 1 al 7. Así como hay periodos en la tabla periódica, tenemos periodos del 1 al 7. Esos son los niveles de energía y van a dar cuenta del tamaño del átomo. Cuanto más niveles de energía ubique con los diferentes electrones mayor va a ser el tamaño del átomo. Los subniveles son los S, P, D y F y dan cuenta de la forma, digamos. Porque cada uno de estos subniveles tiene una forma diferente. Los subniveles S son de forma esférica, tienen una sola posición en el espacio y pueden albergar hasta dos electrones como máximo. Los subniveles P tienen tres posiciones en el espacio y pueden albergar dos por cada una de las posiciones, que sería un orbital, con lo cual alberga hasta seis electrones. Los subniveles D tienen cinco posiciones, cinco por dos puede albergar hasta un máximo de diez electrones y en el subnivel F es el más complejo, tiene siete posiciones en el espacio, con lo cual va a albergar hasta un máximo de catorce electrones. Ahora, para poder hacer una configuración electrónica, es necesario que armemos la regla de las diagonales o el diagrama de Linus Pauling. Ustedes lo tienen en la tabla periódica, en la parte posterior. Entonces, vamos a armar la regla de las diagonales para poder armar una configuración electrónica. Para poder armarla, vamos a ubicar primero los distintos subniveles. Uno, vamos a hacerlo en azul, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, que son los niveles de energía. Ahora vamos a asociarle a cada nivel de energía los subniveles que tienen. Entonces, el primer nivel de energía solo tiene subniveles S, ¿sí? El segundo nivel de energía tiene subniveles S y P. El tercero tiene S, P y D. El cuarto tiene S, P, D y F. Igual que el quinto y el sexto. En el séptimo ya no se ven subniveles F. Ahora, vamos a ver entonces cómo es el armado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los niveles de energía se ubican de acuerdo a la menor energía posible. Se ubican de acuerdo a la menor energía posible. Entonces, los electrones van a ubicarse de esta manera. Vamos a hacer diagonales de esta forma. En el nivel 1, hay solo subniveles S, en el 2, solo subniveles S y P, en el 3, S, P y D. Pero es importante que podamos armar estas diagonales para después entender cómo va a ser el llenado de los distintos niveles. Entonces, de esta manera, es como se van llenando los distintos niveles de energía. Entonces, lo importante que entendamos es que los niveles van a ser llenados de esta manera, del nivel de mayor energía hacia el de menor energía. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes lo entiendan. Si tengo el oxígeno que tiene un Z igual a 8, quiere decir que tiene 8 protones. Y si no tiene ninguna carga y es neutro, quiere decir que va a tener 8 electrones. Entonces, voy a ubicar 8 electrones. ¿Se entiende? ¿Cómo sería la configuración electrónica del oxígeno? Bueno, vamos a comenzar. Voy a llenar. En el nivel 1 tiene solo subniveles S. Entonces, vamos a colocar 1, nivel 1, S, y dijimos que en los subniveles S solo puedo albergar 2 electrones. Entonces, 1, S, 2. En el nivel 2 tengo subniveles S, pero también tengo subniveles P. Entonces, 2, S, estoy en el nivel 2, S, albergo 2 electrones. Tengo subniveles P, los coloco nivel 2, subnivel P, como un máximo puede albergar a 6. ¿Pero yo necesito ubicar 6? No, porque tengo que ubicar 8. Ya ubiqué 2, 4 y coloco otros 4 que me van a dar el total de 8. Esta es la configuración electrónica para el oxígeno con un Z8. Lo importante es que nosotros entendamos el caminito que se va a seguir. Es de esta manera, cuando llega aquí, vuelve y comienzo por acá. Vuelvo y comienzo por acá. Vuelvo y comienzo por acá. Entonces, cuando llegamos acá, la realidad es que no vamos al nivel D. ¿Por qué? Porque el electrón intenta ubicarse en los subniveles de menor energía. De menor energía. Entonces, siempre va a tender a ubicarse en esta forma, en esta dirección. ¿Se entiende? Bueno, en el próximo video vamos a hacer más ejemplos para que esto quede más claro aún.